¿Esto lo puedo bajar? ¿O no? ¿Y esto es como internet? Mierda, me está mirando What the fuck! ¡Lo mismo digo, pelotudo! ¡Yo no lo puedo creer, loco! ¡Yo no lo puedo creer, loco! ¿Cómo andan, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cyberpunk 2077 Si se perdieron el pasado, activan lista de reproducción Acá arriba, le dan click a la i y van a poder Ponerse al tanto para el episodio de hoy Estamos en el medio de la ciudad, en un autito bastante coqueto Que pudo agarrar una misión que hice fuera de cámara Bastante coqueto Es más, ya lo que fue el episodio pasado Estuvimos avanzando en lo que era la misión principal Y ya podemos llamar a nuestro vehículo con lo que es el B corta Básicamente, apretamos el B corta Nos da un menú, que podemos seleccionar Algún auto que ya tenemos en nuestro poder Ahora actualmente tenemos uno solo No es importante, pero se ve que a medida Que vayamos avanzando en lo que es la historia, vamos a seguir Consiguiendo nuevos vehículos para poder usar esa función Es más, lo voy a salir de este auto Dale flaco, salite Apretamos el B corta Este no lo voy a perder Acá tenemos por ejemplo nuestro vehículo He escuchado la música, respawa loco Aguante la música de este juego Está muy de mala música de este juego loco Ahí como les digo, podemos seleccionar lo que es este Cualquier vehículo que tengamos en nuestro poder Y lo respawneamos cerca de nosotros para poder usarlo Y no tenemos la necesidad de robar Alguno que esté acá en la vuelta Este como les digo, lo consigue en una misión Que estoy haciendo fuera de cámara No es importante Bueno, como les decía, en el episodio pasado Estuvimos avanzando en lo que es la historia principal Hicimos creo que dos misiones Una con Jake y Jackie O Jake, no me acuerdo como se llamaba el flaco Y no me acuerdo que otra más Pero lo importante de lo que fue la misión principal Fue que podemos ahora respawnear lo que es nuestro vehículo Para movernos más fácil lo que es en el mundo Vamos a seguir avanzando Por lo menos en dos o tres episodios de lo que es la serie Haciendo misiones secundarias La vamos a encarar un poquito diferente De lo que veníamos haciéndolo en la serie ¿Por qué? Porque lo que hacía el pica Era meterse en la misión secundaria Y a medida que iba avanzando en el SBR Iba looteando Lo que vamos a hacer ahora es Meternos en la misión secundaria Empezar a completarla Y no lootear nada Hasta no completarla completamente O sea, completar O limpiar de enemigos toda el área Y después en el final Nos concentramos en lo que es lootear Cosa de no perder el tiempo En Oh, y acá ítems Acá cosas Y bueno Básicamente para aprovechar un poquito mejor el tiempo Y poder hacer por lo menos dos misiones secundarias Por cada episodio Estamos bastante lejos de todo Es más, esta zona ya está toda limpia Lo estuve haciendo fuera de cámara Hay un montón de misiones No creo que vayamos a mostrarla a todas Porque hay un millón Recién estamos en esta zona O en este distrito Y miren todos los distritos que nos quedan todavía Mierda, se me fue el mapa Mierda Ahí Estamos en el distrito este, ¿no? Está plagado de misiones Está plagado Y todavía nos gatillamos los que están acá abajo O sea, hay un millón de cosas para hacer Vamos a intentar mostrar todo lo posible Evidentemente Pero bueno, se va a llegar a un punto De que las misiones secundarias van a ser tantas Que no creo que las vamos a poder mostrar todas Voy a gatillar una random Que esté cerca de nosotros Delito notificado Paranoia Ve al hijo de Fred el Sucio Bueno, esto no sé si tiene mucha pinta De ser algo difícil Pero si tengo que ir a asaltar un alijo De algún delincuente Probablemente consigamos algo de loot Bueno Nos vamos por ahí Vamos a empezar a hacer misiones Opa, acá ¿Hay alguien para atacar? Me encanta la música de este juego, loco Me encanta la música de este juego ¿Por qué hay tantos iconitos para poder...? ¡Oh! Ya empezamos, ya Está lleno de loquitos acá para matar ¿Qué te parió? Bueno, usamos el franco Loquitos Tomá Uno menos ¡Oh, lo re! Dos menos Esto es muy simple, loco ¿Qué haces vos acá, flaco? ¡Mierda! ¡Muá, en tu culo! Matalo rápido ¡No, no, no! Curate, 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 curate Ya empezamos con tiroteo, loco Para un poquito ¡Flaca! Ahí tené Curate de vuelta Gracias ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¡Vá, loca! ¡Viní, viní, viní! Te la juego mele, eh Te la juego mele Te la juego mele, te dije Ahí tené Curate ¡Muy bien! Acá hay otro más, acá hay otro más ¿Dónde está? ¿Punto rojo? ¿Por qué figura este como que está vivo? Ah, ¿estás vivo? Ahora no estás vivo Y atravesó el piso ¡Ok! Y se levanta y sigue disparando ¡Pará, loco! ¿Qué onda? Cualquiera Bueno, looteamos a todos estos locos Y ya tenemos, como les digo Una misión secundaria gatillada Que nos vamos a ir para ahí Para poder completarla Seguimos Siempre es bueno matar a los enemigos Que encontramos en el mundo Por un tema que ganamos reputación Más allá de que no es una misión Cuanto más matemos Más reputación tenemos Y mejor, evidentemente Es más, no sé ni en qué nivel de reputación estamos Bueno, nivel 7 de lo que es personaje Y nivel 11 de lo que es reputación Vengo haciendo bastantes cosas fuera de cámara Y eso ayuda a lo que es subir la reputación Cuanto más alta Creo que hay ítems Que se desbloquean con eso Cuanto más alta la reputación Los desbloqueamos Los podemos comprar Lo que son modificaciones Armas y esas cosas Bueno, es ahí arriba ¿Cómo mierda subo? A ver si puedo hacer parkout acá No puedo hacer parkout Es ahí arriba ¿Qué carajo? ¿Es un alijo nada más eso? No está vigilado por nadie A ver si puedo subir por ahí arriba No, acá no me deja Sí, creo que puedo Tenifla acá Dale Ahí No sé si tengo que jalar por el cable acá o algo Ahí, un cable Suba, suba, suba ¿Qué carajo vuelvo? Solo por el alijo tengo que venir para acá No está vigilado ni nada ¿Qué? Ok Delito notificado Para Nidia Algo así ¿Era esto nomás? Bueno, un ítem bueno me parece que conseguí Porque era azul ¿Qué agarramos? ¿Un arma? Un fierro Me está jodiendo Inclusive es peor que el arma que tengo Así que no sé ni para qué carajo me estresé Armas de fuego No tengo nada Ya me limpié el inventario Después de haber looteado a todos los que matamos recién ¿Qué el pedo, boludo? Bueno, conseguimos un alijo Muy choto, boludo Muy choto A ver, otra más Esta que te acerca Lo que es el punto inicial De todo lo que fue esta historia Acá está nuestro apartamento Por algún lado Que no sé ni dónde cuál es No tengo ni idea No importa Esta misión Trabajo secundario Negocios que no aparecerán en ¿En qué? En portadas Estos creo que son eventos Que los gatillamos Después de completar una misión principal En el episodio pasado Es gente que básicamente nos pide favores Estuve haciendo alguno que otro fuera de cámara Es gente que pide favores Nos pide que le hagamos algo Y vamos y lo completamos No es importante No es interesante de mostrar Me parece Lo que me interesa sí Es mostrar misiones Loco, misiones Esto fue un alijo, boludo Nada que ver A ver, para este lado Misión Por descubrir Esto evidentemente es una misión Así que voy a artillarla Está marcada No sé por qué no me muestra el dot ¿Por qué no me muestra el dot? No sé por qué no me muestra el dot Pero no importa Creo que ya está marcada Tengo que agarrar media vuelta Es para allá Quiero fijarme por la flecha Dale Sí, está bien Está bien Cuando quede resaltada Sí quiere decir que ya está marcada en el mapa No sé por qué no me muestra una línea de recorrido Mini flaco Subiste a nuestro vehículo de vuelta Subiste, dale flaco Y nos vamos por ahí Agatillamos una nueva misión Que tenemos para rato, loco Tenemos para rato Llegamos Ay, mierda Acá se atropella uno Flaco, salí del medio Mierda Como patina este auto Tiene tremenda aceleración Patina demasiado Tengo que entrar por acá ¡Oh! Llamada Muy bien Tengo que entrar y robar una camioneta Acá no voy a poder entrar ni en pedo Porque eso Tengo que subir lo que es la constitución Para poder forzar puertas Sea para robar algún vehículo O sea para abrir puertas de ese estilo Así que voy a tener que buscar una vuelta por acá Me dijo también el detalle Que tenía que fijarme en la parte de atrás de la camioneta Así que quería saber que había ¿Cómo mierda entro por acá? Está todo cerrado Bueno, me está mostrando Capaz que estoy Estoy a la cuadra Acá no voy a poder entrar Carancho ¿Qué pasó, flaco? ¿Dificultad? No me fijé Debe ser moderada Muy bien En amarillo Ah, ya puedo saltar creo A ver ¿Y esto? Tremenda falla de seguridad, loco Todo cerrado por todo el lado Tremenda falla de seguridad Mirá, ya tengo algo para lootear acá Perfecto Vamos a guardar la partida acá Para no cagarla Porque ya hicimos bastantes cosas En lo que es el mundo Bueno, entre paréntesis Bastante cosas Cosas de si morimos o algo Aparecemos acá ¿Quién anda acá en la vuelta? Bastante gente por lo que veo Allá hay uno Esto que es un tiro medio raro ahí ¡Ay, camarita! ¡Camarita! Pará, 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 pará Apagar cámara Ahí, se apaga, se apaga, se apaga Se apagó No me detectaron Acá enfrente hay uno Ahí enfrente hay uno Mierda, mierda, mierda Vamos a hacer un teleport Mirá esto Mirá este teleport Yo, yo, yo El tema que este como lo mató Si me vio Evidentemente me vio ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te apago la radio Mierda He empezado para el horto Mierda Flaco No quiero hacer tiroteo Quiero matar a la gente Sneaky, vos Oh, tremendo headshot ¿Le pegué? No le estoy pegando, boludo ¿Qué onda? Estoy apuntando a la cabeza Y me le pego Bueno Granada no, loco Granada no Que soy buena gente yo Toma headshot Al allá otro también headshot Mirá, curate, tío Mirá, mierda Tiroteo contigo, loco ¿Quién eres tiroteo? Yo estoy ahí tiroteo Yo no tengo problema, boludo Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Me quedé trancado con la columna Ahí Wow Toma granada, loco No Si tengo una granada Me puse el arma melee Cualquiera Mierda Me la están dando de todos lados Y la comí como un campeón Mierda Voy a tener que asaltar al loquito Que estaba sentado ahí Porque no lo voy a poder matar Lo voy a tener que dejar para el final A ver, loco Este loquito Yo me vine matando dos veces Oh Bueno Me viene gatillando Que se alarmen todos dos veces Lo que puedo hacer El tema Ah, acá al lado Me parece que no está mirando por acá Lo que puedo hacer Es distraerlo con esto Que es una lámpara Para que este tipo se pare Y vaya para ahí Y lo mato por atrás Es bastante sencillo Ah, tengo que hacer el protocolo De qué? Invasión Que me incrementa el rango Para poder afectar a estos locos Eh, 551c 55 551c Perfecto Dale, flaco Y ahora lo abro acá Le meto a distraer al enemigo What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What? Dale, flaco Anda para allá Vini, 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 vini Que te vayan muy lejos, loco Ahora sí, boludo Vení para acá Vení Te voy a arrastrar hasta allá Sin matarte Me vieron de vuelta La conciencia Vos tendrías que haberlo matado rápido Y ya fue Qué boludo bárbaro Qué boludo bárbaro Y vos por mamadera Ahí tenés, boludo Muy bien Lo quería pasar tranquilo Sin que se alarmen Pero ya veo que se va a complicar Hola Uh, uh, uh Flaco Chau tu cabeza Uno menos Lo quería pasar tranquilo Pero ya veo que no se va a poder, boludo Uy, te agachaste justito Pero la conciencia Le volé la cabeza Sí, le volé la cabeza Uy, casi le pego en el orto Este rifle de Franco, loco Está tan de más Muy de más, boludo Ole ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si le pego Lo puedo matar Está tan de mierda Este vidrio es como que me está ayudando ¿Qué me está disparando? Taca, 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 taca Llevo tu cabeza Oh, me quedé sin mala de Franco, boludo No Hola Dios, ya Y me violaron a tiro de vuelta Mirá todos los que hay, boludo Bueno, obligatoriamente vamos a tener que pasarlo sneaky Porque no Hacía la fuerza No salen las cosas Bueno, vamos a dejarlo un rato tranquilo A ese flaco Porque está bastante complicado para matarlo Vamos a intentar Ah, tengo la cámara desbloqueada, ¿no? Pará, pará, pará Porque me olvidé, creo Sí, la cámara está apagada Encendar Sí, está apagada Todo tranquilo Estoy buscando a gente para poder matar No sé quién es el que me ve Ah, porque hay uno de adentro Claro, se ve que cuando mataba al loco que estaba acá afuera El de adentro se gatillaba Qué pelotudo, bárbaro Bueno, no importa Allí hay uno que está de espalda No veo cámara, no veo nada Qué etiquetito, flaco No, te puedo creer Ay, no me vio, no me vio, no me vio What the fuck Hay una cámara acá en el costado Hay una cámara en el costado Mierda Hay una cámara acá en el costado Apagate ¿Quién me vio? No me vio a nadie Se alarmaron los locos, sí Porque están con un circulito rojo alrededor Wow, tremendo teleport Mirá Eso de moverse rápido a la izquierda o a la derecha Es como que... Sí, se gatillaron, sí Mierda ¿Están huyendo el cuerpo? No, no están huyendo el cuerpo Ahora, esta loca me dio, ¿no? Estaba caminando hacia adelante Y toda la nuca Mirando para hacia atrás Como que no pasara nada ¿Vos, flaca? ¿Qué onda? Dame tu loot Un arma Gracias El que está ahí adentro se alarmó Cuando me meta se va a gatillar, boludo La conciencia A no ser que use un hackeo ¿Me estás mirando? ¿Me estás mirando a la puerta? No le veo la cara ¿Está de espalda o está mirando? Ah, no, está de espalda Está de espalda Sí, está de espalda Pero no sé si acá en el costado hay otro No veo una mierda Ah, ah Quitito, flaco No hay nadie acá ¿Qué pasó, loco? Pronto El que está afuera lo voy a dejar tranquilo Ah, lo que puedo hacer ¿Qué fue eso? No sé, figuró algo en la pantalla No sé qué mierda fue No entendí muy bien Como les digo Todo lo que es looteo del área No lo voy a hacer Hasta que no termine Lo que es la misión Y obviamente voy a hacer un salto Desde que empiezo a formar Hasta que terminamos No voy a mostrar todo Acá lo voy a dejar Me parece tranquilo Lo que podemos hacer Sí, ahora que no estaba Vivo el de adentro Que era el que se alarmaba Distraer al enemigo Se va a parar Dale, flaco Dale, flaco Como ve el culo Y ahora espero que no se gatille nadie, loco No seas malo No hay nadie alrededor Muy bien Todos tranquilos Dame tu arma Gracias Nos vamos a la puerta Y acá Y acá que se armó tremendo quilombo Voy a guardar la partida Porque ya con todo lo que hicimos Bastante Pronto Guardamos Salimos Queda algún enemigo Mierda Acá hay un archivo de De ¿Cómo es? De texto No puedo entrar Mierda No me deja No puedo forzar la puerta ¿Y por dónde mierda entro? Acá hay otra puerta más Veo un punto rojo Pero no sé si es la consola Mierda Zona hostil Muchas gracias por aclararlo, querido ¿Quién anda acá al lado? ¿Quién está hablando? Alguien me está viendo ¿Quién me está viendo? ¿Es una cámara? ¡Ah! Hay uno ahí enfrente Que está hablando con el pelotudo este Pará Sí Hay uno enfrente que lo está mirando Mirá Bueno Vamos a tener que esperar Que termine el diálogo Dale vos, capitán Capitán América No llego a ver el diálogo Que están teniendo Se fue uno para allá Perfecto Este se quedó de espalda Acá hay una cámara, boludo Casi la cago Apágate cámara Gracias El otro se fue la mierda, ¿no? Sí Son muy buenos los locos Estos en seguridad Pero excelentes son Dejaste de joder, boludo ¿Dónde está el otro? Veo... Dos puntos, creo En el minimapa Arriba a la izquierda O es el flaco que estaba ahí Hablando con él Ahí hay más gente, evidentemente ¿Dónde están? Ahí veo dos Nos marcamos en el mapa Ahí hay otra cámara Vení, flaca Vamos a apagarla Perfecto Ay, mierda ¿Viene el otro? No, pensé que venía el otro caminando ¡Guardamos la partida! ¡Qué movida que se pone la cosa, boludo! Es que obligatoriamente Tenemos que pasar todos Sneaky, locos Si queremos cagar a tiro Todo el mundo así Rústico No nos sale Ya pasamos Que morí No sé, entrando en esta área Como cuatro o cinco veces Intentando pasarlo rápido No se puede, boludo Hay un montón de cosas Para lootear también ¿Qué está haciendo el flaco aquel? Está de espalda ¿Dónde está? ¡Bajó! Ah, hay otra cámara más acá, boludo Qué tema, la cámara, hermano Ahí la apagué justito ¡No! ¡La había apagado vos, pedazo de sorete! ¡Qué guampudos que son vos! ¡Flaco, flaco, flaco! ¡Oh, le pegué! No sé si le pegué No le pegué, ¿no? ¡Oh, flaco! ¡Andá! ¡Andá! ¡Ah! Esta arma de mierda no pega nada, oh No pego una mierda el arma que tengo El arma de estilo rifle Venga, 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 venga No me de granada ¡Flaco! ¿Me puedo correr, boludo? ¿Por qué no puedo correr? ¡Ah! ¡Ah! ¡A comer, a comer! ¡Yo me la comí toda, boludo! Ah, sneaky for the win en este juego, loco Qué cámara de mierda vos Cómo me cagó Pero aparte la había apagado justito Ahí, apagate, dale Cámara del orto Acá enfrente había uno, en teoría No lo veo Abajo mío creo que hay otra cámara Porque según el minimapa hay un dot ahí Que no sé qué es ¿Dónde se metió? ¡Ah! Acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno Baje, 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 baje Ya no pasa nada Ni flaco Y la cámara de aquel lado Ya la apagué Así que no pasa nada Mierda, agachate ¿Esa es la camioneta que tengo que robar? Allá hay otra cámara, va No sé quién me está mirando ahí, boludo Ah, no, es un loco Es un loco, es un loco Agarramos por atrás Acá no pasa nada Uy, puerta bloqueada No puedo entrar Caracho ¿Dónde está? Está mirando para aquella zona Para el otro Contrario a donde estoy yo Es el último que queda ¿Qué estás haciendo, flaco? ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¿Es el único que queda? Yo quiero creer que es el único que queda Es el único que queda ¡Ya! ¡Mierda! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Yo no lo puedo creer, loco! ¡Qué desastre, hermano! Era uno solo que quedaba, vos ¡Qué manera de morir, por favor! Volvimos a las andanzas Se ve que cada vez que apagamos una cámara Otra que hayamos apagado antes Se enciende de nuevo Por ejemplo, la cámara que apagamos acá arriba Para poder pasar a esta área No sé si se ve de ahí arriba Esa, que está apagada Esta, ahora la puedo prender La voy a dejar apagada, evidentemente Se ve que encendió aquella Que la había apagado antes de bajar a este lugar A ver ahí Encender Está apagada ¿Y por qué me detectó antes entonces? No entiendo No me queda muy en claro por qué me detectó Si está apagada Pero bueno, está, me detectó Eh, capaz que me detectó el otro enemigo No sé qué onda, boludo ¿De dónde salió el otro enemigo? ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí se prendió de vuelta la pester a cámara, boludo ¿Por qué se prende? Capaz que se apaga por un tiempo, boludo No entiendo Ahí se... Se encendió de vuelta Uy, ahí se apagó Ahí se apagó justito ¿Dónde está el enemigo? Que no lo veo ¿El enemigo? ¡Eh! No sé qué onda, boludo ¡Ah! Ya, del otro lado ¡Uy, boludo! No me vieron de vuelta ¡De pedo! ¡Corre, corre, 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 corre! Corre a ningún lado Morí vos, pelotudo ¡Uh! Tenemos que buscar la consola Para poder, este... Apagar completamente toda la... Ah, esto lo puedo esconder acá Ni, flaco Agárralo Nos pondemos acá adentro ¡Telo! Muy bien Tengo que buscar la consola que apaga todas las cámaras de una Y dejar de preocuparnos por ese detalle, loco Porque nos vienen cagando Pero zarpados Lo único que me falta es que ahora cuando robemos la camioneta Que tengamos que llevarla a otro lugar Mierda Las cosas, como les digo, las voy a lutear después, por favor Eh... Necesito apagar las cámaras, hermano Para poder lutear todo tranquilo ¿Esto es para irme? Ay, allá hay otro enemigo, boludo Ah, aquí hay uno Hay varios Ah, qué tranza esto Mierda, hay otra cámara más acá Corre, corre, corre Mierda ¿Me detectó? No, no, no me detectó No me detectó Se la armaron, pero no me detectó ¡Uh, loco! ¿Eso hay uno? ¿Qué es aquello? Ah, es un archivo de texto Como les digo, lo voy a lutear después No es importante ahora Come out Come out, dice el otro No lo puedo llamar acá, no hay nada para hackear No ¿Dónde se metió? Qué cámara de mierda, vos Cómo me cagó ¿Dónde estaba? Ahí, cámara Ahí, apagar ¿Dónde se metió el chico? New coward Acá hay uno que está mirando hacia mí Ese mismo ¿Se quedó quieto? Sí Mierda, la están buscando alrededor todavía Allá está la camioneta que tengo que robar, en teoría Hay un dot ahí parpadeando Quieto, 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 quieto Muy bien Me están viendo Hay una cámara allá del otro lado Está lleno de cámara por todos lados, boludo Conciencia, vos El tema es que se apaga uno No sé si se prende la otra No me queda claro todavía eso Acá quedan dos enemigos Aquel Y hay otro más ahí arriba Que no sé para dónde mierda está mirando Shit You coward ¿Aquí me detecta? ¿Qué te pasa, flaco? Tomá No, 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 no Las bolas No, 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 no Curate, curate, curate Mierda Tenés mucho más daño con tu arma de mierda que la mía, vos Pedazo de sorete Vos, me está costando pasar esta pantalla, vos Bueno, ya desactivé las dos cámaras La que estaba acá arriba Que nunca me di cuenta que había una cámara Y la otra que está allá en la punta Y ahora, loco, quedan dos enemigos No me la pueden complicar tanto No sean malos Bueno, quedan tres El que está acá atrás Está de espalda, no pasa nada Plaquito Tengo que matar a este primero Después el que está ahí arriba Enfrente nuestro Y al tercero que está de aquel lado Y ya está Y es acceder después a la camioneta Y ya está Santo remedio, hermano No me jodas Que esa es la consola para las cámaras, vos Qué poronga, vos Mirá dónde mierda pusieron la Vos, esto es loco Qué estás vigilando Estás mirando los contenedores Qué mierda estás vigilando, hermano No entiendo qué estás vigilando Eh, vará Estos en las cámaras Eh, este, mensajes Uno Como le digo Esto lo leo siempre fuera de cámara No es importante Archivos Últimos eventos Esto lo puedo bajar No Y esto es como Internet Mierda, me está mirando What the fuck Lo mismo digo, pelotudo Yo no lo puedo creer, loco Yo no lo puedo creer, vos Es increíble, vos Es increíble El único que quedaba El único que me mata, vos Eso me pasa por ponerme a mirar la computadora En vez de matar a todos los enemigos antes, vos Pelotudo, bárbaro Que soy, vos Rápido No sé si se gatilló el otro No, no se gatilló Está viniendo para acá No, 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 no A mí no me viste Bueno, se gatilló, sí Voy a intentar agarrarla por atrás O hackearla A ver si puedo Flaco Te hago un shock eléctrico Ahí tenés Shock eléctrico Toma Dale, agarrarla por la espalda Genial Comete la doblada, pelotudo Uy, loco, al fin Al fin Matamos a todos Y no morí como Bueno, morimos como 20 veces Qué desastre, hermano Lo que voy a hacer antes que nada Yo creo que no queda ningún enemigo en el área Quiero creer, la verdad que no tengo ni idea Voy a lootear todo el área Antes de ir a la camioneta Y obviamente empezar a completar lo que es la misión principal Todo pronto Todo looteado Lo que es el interior y esta zona Agarramos, bueno Relativamente mucha cosa Si entramos al inventario Tenemos un millón de porquerías para romper Y vamos a tener que compararlas también con las armas que tenemos Lo que es ropa en realidad A ver si tenemos algo mejor que lo que es Esto está para romper Esto es peor Esto es peor Todo lo que consigues peor Así que no importa Botas Esta es mejor que la que tengo 17,5 Y la que tengo es 16,5 Bienvenida al grupo Esta la rompemos Y esta también Después lo que son trajes Tenemos ya alguno que otro No puedo usar el traje junto con lo que es las armaduras Estas Individuales Se ve que los trajes No tengo ni idea Es para simular ser otra persona No me queda muy claro Pero ya tenemos dos Esto es lo que son armas Voy a limpiar todo Comparando con las que tenemos Pronto Todo seteado Tenemos un rifle de asalto nuevo Dale flaco Ponételo Ponete el rifle de asalto Pelatudo Bueno se ve que en algún momento Ya lo teníamos O lo usamos Porque no No lo muestra Tipo de costado Así Cuando es una arma nueva Como que la mira toda ahí Uh Todo contento Tenemos que entrar acá ¿Dónde está la cuestión? La misión Accede a la camioneta Este Usando la computadora Central Está en la parte de arriba Porque me está diciendo Que tengo que subir Hay una escalera por acá A ver si puedo estar por acá No Acá hay una escalera creo A ver Sí Subimos Sí Ya sé que es un área hostil No me importa flaco Porque ya maté a todo el mundo Eh ¿Cuál es la computadora central hermano? No me queda muy bien claro Donde mierda es No sé si estoy siguiendo Acá ¡Lul! Esta habitación ¡What the fuck boludo! Me está jodiendo Ha habido otro más acá Nunca me di cuenta Ja 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 Mierda loco Siempre encontrando enemigos Por todo el lado Esta zona nunca la había visto Bueno por suerte Que lo maté bastante rápido Eh Agarramos todito Rapidito Rapidito No sé Esa es la consola Capaz que con esa consola Que apagamos todas las cámaras Boludo No me di cuenta Cosas para robar acá ¡Uh! Terminal de hackeo Esta habitación La verdad que nunca la vi Nunca la vi Eh 1C BD Pa Va tan complicado esto 1C 1C Pa Pero si completo este Me parece que ya perdí No BD BD Y 5-5 BD 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 Ah Acá arriba Bien Completamos 2 Esto es para robar plata Para sacar plata Mejor dicho Guardar el arma flaco Eh Bien Y acá tenemos munición Perfecto Acá adentro no hay ninguna cosa más Y allá arriba la computadora Una botella de algo ¡Guardamos! Nunca vi esta habitación Boludo Capaz que podíamos apagar las cámaras de acá Y no nos estresábamos la cabeza Oh Esta Eh Mensaje 3 Vamos a bajarlo Para así después los leo Y también les quedan en cámara ustedes Muy bien Red local Acá estaba para apagar las cámaras Boludo Mirá Ah Que carojo Eh Control la distancia Esto es por las camionetas ¿Y qué onda ahora boludo? Me estoy tocando la La computadora Es esta computadora Sí Eh Que carancho Autorizar a través de Enlace personal El F Está Pero eso es para entrar acá Red local 4 cámaras Control Control Sí Son las cámaras No me queda muy en claro Qué mierda es lo que tengo que hacer Bueno Según veo En internet La consola no tengo que hacer nada Tengo que entrar a la camioneta O sea No sé para qué mierda me marca el dot de la misión Que tengo que ir a la consola Si tengo que entrar a la camioneta La camioneta es aquella Ya la habíamos visto No es importante Venga para acá Un hito flotando Agarramos la camioneta Lo subimos Pero no puedo subirme Boludo Según la Un video que miré ahí en internet Es que te tenés que meter a la camioneta Ah Primero tengo que mirar la parte de atrás Que decía que tengo que mirar No No puedo No me queda muy en claro Como mierda Pero hay algo acá Un archivo de texto Hay algo acá Que no está funcionando bien No me queda muy en claro O yo estoy haciendo algo mal Vamos a ver A ver qué pasa Bueno Después de dar un par de vueltas Más o menos entendí No tenemos que entrar a la consola Tenemos que hackearla ¿Qué es aquello? Ahí hay una persona Hay un iconito Como que alguien está hablando Tengo que hackear la consola Yo lo que estoy haciendo Para tocar la consola Es apretar mucho el F Ahí la hackeo Tenía que tocar una vez sola el F La conciencia Boludo Yo mantenía apretado el F Para poder entrar a la consola Pequeño error Pequeño error Mal yo Bueno Más vale tarde que nunca Pero bueno Lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Yo tenía ganas de hacer dos misiones hoy Me parece que vamos a hacer una No nos da nada en los tiempos Me parece ¡Qué cagada vos! Pero qué cagada Qué cagada hermano ¡Guardamos! ¡Vamos! Muy bien Y ahora sí Me subo la... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Pará! Primero tengo que mirar la parte de atrás De la camioneta Que dijo que había algo Para poder robar ¡Oh! Mirar a ver qué Es lo que estoy transportando O lo que estoy robando ¿Lo puedo mirar? ¡No me deja abrir la camioneta! ¡Qué pedazo de mierda vos! Bueno ¿Dónde la tengo que llevar? Tremenda bocina vos ¿Te voy a abrir la puerta? Se abre sola Se abrió sola ¡Uy! 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 Los bidones esos que explotan ¡Nos vemos! Ahí hay un ícono rojo Que quiere decir Que hay algo para hackear ¿Qué hay para hackear ahí? Para, 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 para Acá hay algo para hackear ¡No! Es esa mierda ¿Esto se puede hackear? ¡Boludo! Estoy descubriendo cosas Que antes no sabía Podemos hackear la consola El problema de lo que hacía yo Era mantener apretado el F Para poder entrar a la consola Y poder mirar los correos Y mirar, eh Desactivar las cámaras Cuando querés hackear algo Es apretar una vez sola El F No tenés que mantenerlo apretado 5, 5, BD 5, 5 5, 5 5, 5, 5, 5 Acá 5, 5, BD 5, 5 ¿Y qué me da? Hackeando esto Ni pensé la idea, boludo Eh, ahí lo dice F usar R cerrar No es importante No sé Algo robó ¿Qué te pasa, flaco? Flaco, flaco No tengo ni idea ¡Eh! Esa boquita ¡Oh! Bueno Robamos la camioneta Una misión que aparentemente Era re chota Y nosotros las complicamos La existencia Vamos a poner Esta Que es la que me gusta ¡Vamos! No sé hasta dónde mierda tengo aquí Pero vamos a llevar la camioneta Bueno, llegamos ¿Cómo nos costó esta camioneta Esta misión del orto, vos? Una misión muy simple, vos ¿Qué tengo que entrar? Ah, tengo que entrar acá Y acá a la derecha El final del pasillo Permiso ¿Cómo patina esta camioneta del orto? ¿Y acá dónde? ¡Acá enfrente! ¡Muy bien, loco! Robamos la camioneta ¡Uy, boludo! Bajamos Me voy a la mierda ¡Muy bien! Van Ressie Textbook example Of a job Well done Don't you think A plus plus A plus plus Encargo cerrado ¿Qué por...? ¡Uh! ¿Subimos el nivel? Reputación nivel 12 Y creo que si subimos el nivel Sí, subimos el nivel Tenemos Ítems nuevos Para poder equiparnos Lo que tengo que subir Es constitución A nivel 6 Para poder Usar ítems Que me está bloqueando Por skill Como quien dice Cuando tenemos Nivel 6 Vamos a poder Creo que tengo un franco Y un rifle Para poder setearnos Subite a 6 Y el otro skill Ahora después vemos Qué carajo Está Bueno, desbloqueamos Todo lo que tenemos bloqueado Tengo un franco nuevo Que no me acuerdo cuál es Rifle No, esto es una escopeta Bueno, estaba convencido Que tenía un franco nuevo Pero no lo veo No sé, se ve que lo destruí No tengo ni idea Tengo una ametralladora violeta Que la voy a sustituir Sustituir por el rifle De asalto Y ya de paso Después la probamos A ver qué onda Ametralladora Esto es una escopeta Y esto es un rifle de asalto El rifle de asalto Comparado con el que tengo Es mejor este Así que lo voy a tener Que destruir a este Ametralladora 117 y 107 Este se destruye Bien What the fuck ¿Se le puede poner mejoras También a esto? La mierda La mierda Pará ¿Qué es esto? Aumenta el daño en 7 Se lo meto de una Y el otro es Aumenta La probabilidad de crítico En un 2% Bueno, algo es algo ¿Uno solo puedo ponerle? Bueno, le aumento el daño A Isabelo Y silenciador no lo voy a poner ¿Qué carajo? Le doy click a esto Y me pone las armas Esta Cualquiera No, no importa No importa Quiero mirar esta Uy, boludo Mirá ese rifle Bueno, no es un rifle Es una mega ametralladora Papito ¿Cuánta bala tiene? 100 Y tenemos 582 Me encantó Yo tengo una apertura Esto Muy linda arma Muy linda arma Los rifles de asalto Que eran de costado Me parece Gente, la vamos a tener que dejar por acá La verdad que Se nos complicó el tema de la misión La idea de ahora en más Es intentar hacer dos misiones secundarias Por episodio Hoy, bueno Se nos complicó Se nos complicó De acá la luna Pero vamos a ver qué onda Tenemos, como les digo Mucha cosa para hacer en este juego No creo que vayamos a mostrar Absolutamente Toda la misión secundaria Pero vamos a hacer O intentar hacer Tres episodios de secundarias Un episodio de misión principal Y así Para poder ir avanzando Obviamente de a poco Lo que es la misión principal Y no dejar de lado Todo el contenido Que podemos mostrar O jugar De lo que es este juego Que es mucho más Evidentemente Lo que es secundario Que lo que es principal Pero bueno Pero por ahora Lo vamos a dejar por acá Si les gustó el episodio de hoy Por todas las cosas que hicimos Que fue robar una camioneta Y nos costó un huevo Un buen like a Motocity abajo ¿Cuál y comentar lo que me quieren hacer? Abajo Como siempre Les doy una respuesta Suscribanse acá al lado Para no perder el capítulo de esta serie O la serie que publicamos diariamente Que estén atentos a las redes sociales Y a la pestaña de la cualidad de YouTube Que es donde se avisa Lo directo del pica Si no se lo queda perder Atentos a las redes sociales gente Les doy un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Un abrazo gigante amigo Que pase lindo Hasta luego